Bueno, Andier, chévere el video. Ahora que nos cuente cómo fue la realización del video, cuáles fueron los integrantes, los protagonistas, los que le acompañaron en coros, porque eso tiene todo el historia. Y yo, Ana, pero antes de que nos cuente, yo quiero decirles a ustedes que a nuestros artistas, sobre todo a nuestros artistas que comienza, les cuesta mucho trabajo producir un video y realizar una producción musical por costos, por costos. Entonces, por eso la pregunta de Elivan es muy oportuna, porque sabemos que debió haber hecho muchos esfuerzos para poder lograr este video, que está muy bien llevado y que acabamos de apreciar, y que creo que este tema nos ha encantado a todos. Gracias, Carlos. La verdad es que fue grabado en Jumbo. Yo trabajo en Jumbo, tengo grandes amigos allá, los que envío un saludo bien cariñoso, bien chévere. Y en Jumbo nos ven, te cuento que están todos los televisores encendidos en el programa que viva la salsa todas las noches. Claro, sí señor. Bueno, les comento que la niña que arranca en el video con el informe de colegio es mi hija, se llama Alejandra, tiene 12 añitos, y cuando sinvergüenza me le da el pijito, ¡Ay, cuidadito! El cocacho, ¡Cuidado, peladito! Sí, es mi nenita, el chico que aparece después, el modelo, el que me habla, que tiene el problema, es un sobrino que se llama Alejandra del Castillo, jugaba a fútbol en Honduras, llevo y le dije, primo, usted no tiene barriga, hermano, usted me sirve de modelo para el video. Le dijo, listo, primo, hagámosle entonces. Empezamos ahí, ya la parte, el que sale en la trompeta, el gran maestro David Arboláez, mi maestro de música de la Casa de la Cultura de Jumbo. Yo, cuando lo vi en la trompeta, les comenté a ustedes que me parecía que Willy González estuviera tocando esa trompeta, qué parecido, ¿no? Un airecito, ¿no? Un airecito, sí. Sí, parece. Sí, sí. Y el maestro cubano David Arboláez, que me ha aportado muchísimo. En los coros aparecen Artur Caicedo, viven en Jumbo, el pelabés de Buenaventura, excelente cantante. Aparece el lado de Jonathan Sepulveda, de acurista de Son de Cali, excelente cantante también. Luego los otros dos acuristas son los de la orquesta Salsa.com, Nicho Ordóñez y Julián Santana. Bueno, ¿y el estudio donde se grabó el tema? Claro, donde mi amigo Ever Andrade, conocido como Cáscara Record, y los arreglos, pues, de Julio Cortés. ¿Dónde está el estudio? En Jumbo. En Jumbo. En Jumbo. Pues, muy bien. Está hecho en Jumbo en este video, muy chévere. Lili y Joana, mira cómo se juntan las voluntades, la familia, los amigos, los impulsores musicales, para lograr no solamente una producción musical, sino un video. Eso realmente tenemos que destacar el esfuerzo que hacen nuestros artistas para poder difundir sus producciones. Claro, y ese yo no hubiera sido posible sin la ayuda de los amigos de Pelusa y Pelusa. Pensión a todos. El parche TV. El parche TV. El parche TV. Estupendo. Créditos aquí para todo el mundo. Un saludo muy especial a todos ellos y nuestra felicitación. Felicitaciones por ese apoyo que nos va a escapar. No se nos va a escapar. Ay, ay, ay. Dili y Joana, dígale ya lo que tiene que hacer. Ah, que me tiene que cantar. Pero entonces, como usted también me dijo que cantaba y tenía tantos géneros, eso, a ver, pues, Dios mío, yo quiero acá a alguien que me canta, pero tú un bolerito ahí. Listo, listo. Bueno, me acuerdo rolando la serie, un tipo que admiro muchísimo. Tiene un bolero que dice así. Mentiras tuyas, tú no me has olvidado y si no me has buscado es por falta de valor porque sabes que tiemblas si te miran mis ojos pues tú sabes que ellos tienen toda la razón de martirizar el querer olvidarme yo soy algo en tu vida imposible de olvidar tú me recuerdas mucho, mucho en tus noches confiesa que es así no se puede mentir Muy bien, Ana, muy bien. Muy bien. Esto es bueno para que ustedes vean que nuestros cantantes sí son los que están en el video y esa es la voz de Antien. Y cantan así, de verdad. Eso no es de maquinitas eso no es arreglado eso es aquí tal cual. Bueno, Andy, como el tiempo se nos acabó primero nuestro agradecimiento por haber estado con toda nuestra gente que está multicanalizada en el Canal 8 de Global TV felicitaciones por No Puedo Vivir Sin Ti por la producción que lograron no solamente en la parte musical sino en el video y por favor me saludas a toda esa gente de Jumbo que colaboró contigo. Gracias Hugo, Wilmer, Pelusa toda la gente del MC de Jumbo todo Jumbo lindo todo el Valle del Cauca no se pierdan y que viva la Salta sigamos ahí con Andy Air no puedo vivir sin ti ya tú sabes muy bien entonces